¡Suscríbete al canal! Tuviste luz en el tiempo, cuando toda la oscuridad, tus estrellos lucharon al umbrano de esencia La codicia del mundo, tu soprecia, tu resplandor, descerró tu calor, inventaron la guerra ¿Quién podría viajar hasta el centro del mundo, y robarse el calor de la humanidad? ¿Quién podría llegar cruzando las estrellas a las puertas del sol y volver a imponer su verdad? ¡Suscríbete al canal!